Buenas noches. Vamos a resolver ahora un ejercicio de ecuaciones trigonométricas. La ecuación trigonométrica que se pide que resolvamos es la que estoy marcando ahora en amarillo. 6 por el seno al cuadrado de x más seno de x menos 1 igual a 0. Y se nos pide que calculemos los valores del ángulo comprendidos en una vuelta. Es decir, para x mayor o igual que 0 grados y menor o igual que 360 grados. Bueno, sabemos resolver ecuaciones polinómicas y esta es una ecuación trigonométrica. Lo que vamos a hacer es intentar transformar esta ecuación trigonométrica en una ecuación polinómica. Y eso lo haremos a vida cuenta de la estructura que tiene de potencia. Seno al cuadrado en el primer término, seno en el segundo y el tercero es un término independiente. Eso invita a hacer el cambio seno de x igual a u, por ejemplo. Le llamamos u o le podríamos llamar t o y, lo que queramos. Bien, entonces, si hacemos este cambio, fijémonos que la ecuación 6 por el seno al cuadrado de x más seno de x menos 1, que podemos escribir también así, y al sustituir seno de x por u, pues nos queda 6 por u al cuadrado más u y menos 1, igual a 0. Hemos transformado la ecuación trigonométrica en una ecuación polinómica de segundo grado. Bueno, entonces, aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, vemos que u es igual a menos b, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 a c partido por 2 veces a, donde a es igual a 6, b es igual a 1 y c es igual a menos 1. Así que tenemos menos 1 más o bien menos raíz cuadrada de 1 menos 4 veces menos 1 por 6 partido por 2 y por 6. Estos son los coeficientes de la ecuación. Así que nos queda 1 más o bien menos raíz de 25, que es 5, partido por 12. Y esto nos lleva a dos valores. Uno es 4 partido por 12, que es un tercio, y el otro es menos 6 partido por 12, que es menos un medio. Una vez hemos calculado la solución para la ecuación polinómica en u, ahora vamos a deshacer el cambio. Deshacemos el cambio ahora. Y analizamos estos dos casos. Primer caso, si u es igual a menos 1 medio, quiere decir que el seno de x es igual a menos 1 medio, lo cual nos lleva a tener que encontrar, como el seno es negativo, tener que encontrar un ángulo en el cuarto cuadrante, cuarto cuadrante, o bien un ángulo en el tercer cuadrante. Bueno, con ayuda de la calculadora, ahora, con ayuda de la calculadora científica, utilizamos la función recíproca del seno, mediante el desplazamiento del color, porque ya sabéis que esta función está compartida con la tecla seno, con la función seno directa, pero cuando queremos utilizar la función recíproca, tenemos que recurrir al color amarillo que está en el fondo de la tecla, en el fondo del teclado. Entonces, si hacemos esto, menos 1 medio, nos aparece, nos dice la calculadora que esto es igual a menos 30 grados. Esto nos lo dice la calculadora. Bueno, una respuesta ya es menos 30 grados, pero la otra, la del tercer cuadrante, tenemos que razonarla. Así que vamos a operar en la circunferencia trigonométrica, que ahora tenemos dibujada aquí, y si pintamos el punto menos 0,5, que es menos 1 medio, hasta ahí tenemos el menos 1 medio, dibujando una recta paralela al eje de las X, podremos situar el ángulo, el ángulo que es menos 30 grados. Fijemos que si giramos en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo, según el convenio de signos. Convenio de signos. Y si giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Entonces, también podemos dar el ángulo en la convención positiva, que claro está, será 360 grados menos 30 grados, es decir, 330 grados. Bien, entonces, si pasamos, vamos a dibujar el seno y el coseno. Este es el seno, como ya sabemos, y el coseno es este otro, y la tangente también podríamos dibujarla, pero como no nos la piden, no la vamos a dibujar. Bueno, entonces, si pasamos otra vez a la pantalla a la pantalla anterior, ya podemos decir que en el tercer cuadrante, el ángulo es arcoseno de menos un medio, es 330 grados. Esto es en el perdón, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, me he equivocado aquí, al ponerlo en el tercer cuadrante, hay que ponerlo en el cuarto cuadrante. ¿Vale? Bueno, y en el tercer cuadrante, ¿qué es lo que tenemos? Dibujamos bien esto, que me ha quedado un poco borroso, 330 grados. ¿Y qué tenemos en el tercer cuadrante? Vamos otra vez a la pantalla de la circunferencia trigonométrica, y si dibujamos el triángulo simétrico con respecto al eje de las is, tenemos otro ángulo. Voy a borrar la construcción una parte de la construcción que he hecho antes para no enmascarar el dibujo, y ahora si nos fijamos, esto es 30 grados, en este triángulo, este ángulo es de 30 grados en valor absoluto, y en el tercero el seno también es menos un medio. Los triángulos, estos dos triángulos son semejantes y simétricos con respecto al eje de las is. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, pues ese ángulo es 180 grados hasta aquí más 30 grados, porque por construcción en este triángulo este ángulo que estoy marcando ha de ser igual al del triángulo simétrico. Así que este ángulo es, voy a borrar lo anterior, 180 grados más 30 grados. y esto es igual a 210 grados. Pasamos ahora otra vez a la página anterior y ya podemos escribir aquí que en el tercer cuadrante el ángulo correspondiente es en este caso de 210 grados. bueno, vamos ahora a analizar esto es el primer caso, el segundo caso, esto ya está, ahora vamos a analizar el caso en que el valor de la razón es un tercio. Entonces, si u es igual a un tercio, es decir, el seno de x es igual a un tercio que es mayor que cero, eso implica que el ángulo está o bien en el primer cuadro cuadrante o bien en el segundo cuadrante. Lo mismo con ayuda de la calculadora científica, si hacemos uso de la función recíproca del seno con el valor un tercio, aquí en el caso anterior se me ha olvidado anotar que el argumento de esta operación es menos un medio, es decir, seno a menos uno, lo podríamos poner así también, un tercio, también podríamos escribir arcoseno de menos un medio, y aquí también arcoseno, no es lo mismo poner seno a la menos uno que arcoseno, pues nos dice la calculadora que este ángulo es igual aproximadamente a 19 grados 28 minutos y 16 segundos, vamos a ver, claro, esto es del primer cuadrante, así que este ángulo en el primer cuadrante, ya lo vuelvo a escribir, es aproximadamente 19 grados, 28 minutos y 16 segundos, vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el segundo cuadrante, volvemos otra vez a la circunferencia trigonométrica, ahora voy a borrar un poco todo lo que he escrito antes, que nos molesta, para razonar este segundo caso, y vamos a escribir el valor, vamos a situar el valor un tercio en el eje vertical que es donde le corresponde ir, un tercio es aproximadamente 0,33, pues más o menos, esto es una figura esquemática, no hay ninguna precisión en la representación, esto es un tercio, ¿vale? Bueno, pues si trazamos una recta paralela al eje de las X, lo ha trazado con el mismo color, para no emborracharnos con los colores aquí, el ángulo queda situado en esta posición, un tercio y esto nos da como he dicho antes, 19 grados 28 minutos girando en el sentido positivo, 19 grados 28 minutos 16 segundos, bueno, entonces como tenemos que ir a razonar en el segundo cuadrante, en realidad estamos haciendo la reducción al primero, lo que habitualmente se dice así, trazando, dibujando el triángulo simétrico con respecto al que estoy dibujando con respecto al eje de las X, nos aparece el triángulo en el que debemos operar ahora, ese triángulo tiene el mismo seno, un tercio, este seno, el seno también es un tercio, igual que en el otro y con el mismo signo, porque la proyección de la lidada cae sobre la parte positiva del eje de las X. Bueno, por lo tanto el ángulo, el ángulo del segundo cuadrante son 180 grados que vendría a ser el ángulo plano menos como este ángulo de ahí es igual a este por construcción pues eran 180 grados menos 19 grados 28 minutos y 16 segundos y como esto ya lo he calculado anteriormente con la calculadora pues a mí me ha dado un valor aproximado de 160 grados 31 minutos y 44 segundos que es el ángulo del tercer cuadrante repito vamos otra vez a la pantalla primera y ya podemos escribir que el valor del ángulo del tercer cuadrante haciendo la función arcoseno y razonando en la circunferencia trigonométrica es aproximadamente igual a 160 grados 31 minutos y 44 segundos vemos que obtenemos pues cuatro valores como solución de la ecuación que nos han planteado bueno espero que se haya entendido y que comprendáis que razonar con la circunferencia trigonométrica cuando nos piden el ángulo que puede tomar que es solución de una ecuación comprendido entre 0 y 360 grados requiere que que razonemos con la circunferencia de radio unidad reduciendo al cuadrante necesario para obtener las soluciones bien pues eso es todo hasta la próxima y espero que haya servido para que entendáis como se resuelven las ecuaciones trigonométricas sencillas gracias